No puedo seguir sin antes... ...sin antes mencionar que tienes un espíritu femenino... ...acompañándote... ...que desde que empecé la sesión... ...me está diciendo... ...dirle que mi nombre es... ...Carmen... ...es mi mamá... ...que soy su madre... ...y que le pido... ...de rodillas... ...a mi hija que se mire en el espejo... ...y que diga... ...a esa que estoy mirando... ...es a la que más... ...voy a cuidar... ...este espíritu llamado Carmen... ...me pide... ...que ya no sufras más... ...como lo hiciste cuando joven... ...me dice que... ...sufriste de... ...de abuso por parte de un hombre... ...por parte del padre... ...de mis hijos... ...de tus hijos... ...pero ella me dice que hubo más... ...hasta tu vida estuvo en riesgo... ...porque... ...pues decir tal y como lo están diciendo... ...hasta puñaladas... ...te intentaron dar... ...de verdad... ...y lo increíble... ...y no tengo ni la menor duda... ...es que... ...me dice Alain... ...no sé qué dinero pueda tener... ...mi hija en este momento... ...pero si tú se lo pides... ...o se lo pide a otra persona... ...o el que sea... ...se lo da como si tuviera mucho... ...es un ser humano que... ...deja de comer para alimentar a los demás... ...vives... ...preocupada... ...por todo lo que te rodea menos... ...menos en ti... ...vives añorando... ...la felicidad absoluta de una hija... ...de... ...de un nieto... ...o una nieta que tienes muy lejos también... ...y que le estás robando a Dios para... ...poderla ver... ...yo te puedo asegurar... ...blanca... ...que tu vida va... ...va a empezar a... ...a cambiar... ...porque tu... ...tu madre... ...hizo que tu vida llegara... ...bien... ...gú... ...pare...